Yo no sé por qué te miras hoy tan diferente Que ya no quieres nada con la gente, ¿qué será? ¿qué será? Yo no sé por qué tu mente cambia día con día Yo miro que tú ya no eres la misma, ¿qué será? ¿qué será? Ahora, despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empiezas el camino de la vida Ahora, escucha la voz de Jesucristo Empieza a caminar hoy con Él Y Él te guiará, tu enseñera Yo no sé por qué tu mente cambia día con día Yo miro que tú ya no eres la misma, ¿qué será? ¿qué será? Ahora, despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empiezas el camino de la vida Ahora, ahora, escucha la voz de Jesucristo Empieza a caminar hoy con Él Y Él te guiará, y Él te guiará, tu enseñera Ahora, despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Y poco a poco se muere la niña Empiezas el camino de la vida Ahora, escucha la voz de Jesucristo Empieza a caminar hoy con Él Y Él te guiará, tu enseñera